Bueno mi gente, por aquí se encuentran los Hijos de Urabá Están haciendo su más reciente producción Vienen canciones de todos los gustos Compadre Freddy Osuna, mi hermano ¿Qué se viene mi hermano? Bueno, buenos días mi compadre Gaby Luna Y para toda la gente que nos mira por acá a través de esta red social Bueno, estamos haciendo ya la cuarta producción discográfica Donde vienen canciones muy importantes Canciones del maestro Edison Jaime Pérez De maestro Toño Meriño También de Sergio Amariz Bueno, en fin, vienen una gama de canciones muy buenas, importantes Para que las escuchen y nos apoyen a nosotros, los Hijos de Urabá Hermano mío, ya la grabación va por qué etapa Bueno, solamente estamos iniciando El Pingo de Colombia aquí dirigiendo la producción de los Hijos de Urabá Espérenla muy pronto, muy pronto estará en el mercado